Como vemos el sospechoso llamado Indra, dejó un canal por más de 9 meses sin actividad alguna, y se le acusa de no comunicar su retiro, y no terminar las historias que dejó. Mentira, en ningún momento dejé el canal sin actividad, dejé un comunicado que estaría ausente por un tiempo, en ningún momento escribí o di, a entender que dejaría de subir fix. En ningún momento llegó ese comunicado o se difundió escomunicado, dejó el canal sin ningún motivo, sin explicar nada, hasta hace poco el motivo de su regreso. Antes que ustedes par de idiotas sigan peleando, ¿por qué no? Mejor terminamos con esto por el momento, es necesario para subir el capítulo de hoy como corresponde. Yo estoy de acuerdo con esa idea si me lo pregunta señor juez. Bueno por un lado estoy de acuerdo, y por otro es necesario subir este fix, así que yo también estoy de acuerdo. Como ambas partes están de acuerdo, dejó esta discusión concluida. Capítulo 3 ¿Qué buena frase nota la Mario Hugo? Decía a la nada. A veces pienso que dejar que Anko fuera la figura materna de Tayuya fue la peor decisión de mi vida, era el pensamiento que tenía en ese momento, así estuvo hasta que recordó que Anko siempre que apostaba cumplió lo acordado sin importar que así que tuvo una brillante o estúpida idea. Y dime Tayu no te interesa una apuesta amistosa en comer ramen. Tayu ya en ese momento se dijo a sí misma, Naru siempre que apostamos siempre salías perdiendo, así que para que me pidas esto es que debe ser algo grande, para que luego le contestara seriamente, deja la introducción real punto. Bueno, te desafío a una competencia de comer ramen, si yo gano harás la cosa más humillante que jamás has hecho y si tus ganas serán tu esclavo por un día entero. Oh dulce sorito Kun tu nunca aprendes pues prepárate porque yo nunca usaré eso y de paso prepárate mentalmente porque por un día entero serás mi perro literalmente. Naruto tragó saliva al recordar lo pervertida que era Tayu ya y como lo trataba cuando según ella le estaba mostrando su afecto y lo peor era que sin importar cuánto lo negara en el fondo le gustaba, era el pensamiento que tenía en su mente solo para ser interrumpido por la voz del bijulo más flojo de todos. Escúchame bien Naruto debes ganarle a esa tomate con patas y posible reencarnación de mi antigua Hinchuriki ya que quiero ver su cara de derrota. Lo Hare Kurama por cierto a que te refieres con posible reencarnación de mi madre. Si ganas la apuesta son que lo entiendas. Oh, pues adiós, para después regresar al mundo real y darse cuenta de que Tayu ya estaba mirándolo con una gran sonrisa que lo haría sudar frío. Veo que cierto Bijuru se unió a esta apuesta, siéntete feliz sorito Kun no sufrirás tu solo. Como sabías que yo. Te quedaste mirando a la nada y además te quedaste callado de golpe, pero bueno basta de hablar tu día que quiero comer. Oye Kurama, fue una buena idea apostar. No no lo fue, así que más te vale ganar esto porque mi orgullo y dignidad está en juego. Nuestra dignidad. Fin del flashback. Después de una hora de que la pareja empezara su apuesta esta ya habría concluido siendo Naruto el vencedor quedando el con 34 tazones y Tayu ya con 32. Claro que Tayu ya tuvo que tragarse su orgullo y cumplir su promesa mientras que Naruto solo tenía una sonrisa satisfacción. ¿Naru estás seguro que no hay más ropa de mi talla? decía con un tic en el ojo al mirar la ropa de un color amarillo. No lo siento Tayu-chan pero es la única además tú aceptaste la apuesta por lo tanto también sus riesgos. Sabías que la apuesta era arriesgada ya que bueno es Naruto la segunda persona que más ramen puede comer pero no, tenías que aceptar una apuesta casi suicida, era el pensamiento de esta tenía mientras se probaba la ropa que su rubio novio le había traído. Después de unos minutos en los cuales Naruto le preguntó a Kurama el por qué lo obligó a darle esa ropa a Tayu ya y que este le respondiera, solo espera y mira la reacción de los hounins, para que luego se escuchara la voz de Tayu ya la cual pregunto, ¿cómo me veo? Te, ves hermosa Tayu-chan, decía con un claro sonrojo el cual rivalizaba con el pelo de esta. Va, vaca, mejor ve y paga esclavo, le decía mientras hacía un puchero. Si lo que dices tomatito, por cierto no podías ponerte un enje mejor ya que ese solo cambia un poco tu complexión facial y tus ojos haciendo verdes. ¿Qué acaso me estás diciendo que mis ilusiones son malas a mí, una experta en ilusiones. Una experta que fue derrotada por un genin. Un puto genin que fue bendecido con suerte, además creo que en el fondo debería agradecerle ya que fue gracias a el que te conocí y griega. Terminamos así en una dimensión que no conocemos del todo bien Yami, usando ropa muy parecida a la de tu madre. Espera porque dijiste eso. Sé que el zorro te dijo que me dieras esta ropa tal vez porque estaba aburrido y quería divertirse o quería jugarle una broma a toda la generación de Kakashi. Además sé que si hay ropa de mi talla, entonces no estás molestando. Lo estaría pero nunca dejaré pasar la oportunidad de jugarle una broma a toda Konoha. Tú me pegaste esa maña rubio tonto. Eso creo que fue una bendición o una maldición. Creo que ambas, decía mientras tenía una gran sonrisa en su cara. Durante el resto del día la pareja estuvo caminando por toda Konoha. Claro que recibían miradas y murmullos por parte de los aldeanos los cuales iban desde, ¿qué le hizo el demonio a esa niña? ¿Acaso esa niña no sabe que ese es un monstruo? ¿El demonio está controlando a esa niña? Mientras que Naruto los ignoraba Taiyu ya hacía un gran esfuerzo por no lanzarse y matar a las personas más hipócritas del mundo. Mientras que algunos Hounin que sabían la verdad de ese 10 de octubre tenían la misma sensación de Dejabu al ver a la pelirroja y el rubio ya que la pelirroja era casi una copia Kusina. Mientras que Rubio era igual que su padre solo con excepción de sus marcas en la cara. Luego de pasar unas horas en las que nuestra pareja favorita estuvo comiendo y divirtiéndose esta encontraría a la persona que por el momento menos querían ver sentir esta nadie más que Shikamaru el cual al percatarse del rubio voltearía a verlo pero se llevaría una sorpresa al ver a Naruto al lado de uno de los ninjas del sonido que ayudó a Sakuke a desertar. De un momento a otro este usaría su posesión de sombra para detener a Taiyu ya para justo después decirle a Naruto que estás haciendo con ella no ves que una subordinada de Orochimaru rápido ve y avisa a la Okage. Mientras esto pasaba tanto Taiyu ya como Naruto tenían diferentes pensamientos. Este Jutsu en realidad no me limita nada pero es mejor mantener apariencias así que debo actuar como que no sé qué es esto y que no me puedo mover. Y lo más difícil de todo sonreír y ser amable con esta excusa de ser humano. Le dije ponte un enje mejor para que no te descubran pero no a la tomate no le importó y decidió jugarle a lo kamikaze. Ay dios por ese instinto kamikaze es que casi la mató dolor según ella. Eran los pensamientos que ambos tenían pero regresamos a lo importante. Naruto no seas vago y ve a avisar a la Okage si uno aquí es posible que haya más. Primero cálmate Shikamaru ella no es a perra del sonido y segundo ¿con qué derecho lo dices tú? Oh si entonces no eres ese ninja dime ¿quién eres de dónde vienes y cuáles son tus intereses en Konoha? Bueno déjame presentarme soy Taiyu ya Uzumaki vengo de una aldea algo lejos de Konoha y mi interés en Konoha pues yo diría algo de turismo y ver a un amigo. Ahora me podrías soltar desconocido san. Naruto la Okage dice que vayas con ella. ¿Por qué? No lo sé solo ve, esto es un fastidio yo quería sentarme ver la nupes e imaginar que soy una. Ok nos vemos Shikamaru. Salto de tiempo de un rato. Se podía ver a Tsunade peleando con Shisune porque esta última le había quitado su botella de sake porque bebía demasiado y debía concentrarse en su trabajo. Así estaban por unos minutos hasta que escucharon como la puerta se abría y observaban como Naruto entraba con su típica sonrisa y atrás de él iba cierto pelirroja la cual cuando Tsunade y Shisune la vieron solo pensaron, es igual a Kusina, luego vieron como Naruto y su acompañante tenían un pequeño sonrojo y cuando Shisune preguntó el por qué de eso, Naruto le contestó. Tenía una pequeña sospecha de que siempre se traían algo y creo que no me equivoqué, decía ya que las dos se encontraban en una posición bastante, Yuri. Espera, no es lo que parece verdad Tsunade-sama, la cual tenía un pequeño sonrojo por vergüenza. Si, esto no es nada de lo que piensan, ahora lo que iba, Naruto sabes que fallaste en tu última misión verdad. Si y eso que tiene. Debido a eso el consejo decidió hacer una junta en la cual se decidirá tu destino, lamentablemente esa junta se hará en dos dos meses, en los cuales no podrás hacer misiones ni salir de la aldea, lo siento, diciendo esto último en un susurro. Entonces dos meses sin hacer misiones, ya veo, sería todo. Si pero dime quien es ella y que hace aquí, mientras señalaba a Tayuya la cual se encontraba en una lucha de miradas con el cerdito Ton Ton. Bueno ella es, no pudo terminar de hablar ya que fue interrumpido por la misma Tayuya. Soy Tayuya Uzumaki mis intereses en Konoha, se podría decir que el turismo y venir a visitar a un amigo. Bien, pero que haces en este lugar. Pues quería acompañar a Naru, ¿por qué estoy en problemas? Muy bien Naruto creo que si tendrás una misión y es evitar que ella diga algo respecto a esto. ¿Entonces la tendré que vigilar? Básicamente por cierta niña dime otra vez tu nombre. Soy Tayuya Uzumaki. Bien pues creo que eso sería todo ahora, larguense de mi oficina quiero seguir bebiendo digo trabajando. Luego de que ambos se fueran de la oficina de Tsunade, esta podría una mirada un tanto triste, siendo percibida por Shizune la cual al darse cuenta sabría el motivo de esto le diría. Tsunade-sama asegura que no podía hacer algo más por él. No, simplemente no puedo ya no puedo, el consejo tenía pensado meterlo en una celda por esos dos meses y todo lo que pude hacer fue dejarlo sin misiones y sin poder irse de la aldea, Kusina estaría decepcionada de mi por no poder proteger a su hijo incluso cuando soy la Okage. Hablando de Kusina, esa niña que venía con el se ve casi identifica a ella. Ahora que recuerdo cuando salieron de aquí iban tomados de la mano, ¿tú crees qué? Si fuera así sería un muy extraño de jabón no cree. Oink. Si ton ton, oink. Nuestra pareja luego de haber tenido una platica inspiradora con la rubia chichona se dirigió al bosque de la muerte debido a que ambos querían entrenar lo más pronto posible. Además ese era el mejor lugar donde podía hacerlo sin ser molestados. Luego de unos minutos esta ya habría llegado entrando fácilmente para después comenzar a entrar en el bosque. ¿Sabes Naru si nos remontáramos a cuando nos vimos por primera vez? Pude haberte matado de 15 formas diferentes pero ahora conozco como 28. Me estás tratando de intimidar a Tomatito, decía con un claro tono de burla. Madre no fue la que engendra, madre va a ser lo que te voy a partir. No soy muy bueno en esto de narrar peleas ok, además hay algunas cosas de mi invención así que perdónenme. Luego de terminar de decir eso Tayuya se dirijo a Naruto con claras intenciones de golpearlo pero este lograría bloquear el golpe para inmediatamente contraatacar con una patada. Comenzando así una batalla de Taijutsu en la que ninguno parecía tener la ventaja. O eso fue así en un principio ya que con el paso del tiempo se notaba que Tayuya se iba imponiendo en el combate debido a que su cuerpo se encontraba en mejores condiciones. Teniendo así una velocidad mayor permitiéndole conectar más golpes. Al ver una abertura en la defensa de Naruto ella conectará una patada en su cara para justo después darle un golpe directo en el abdomen mandándolo unos metros hacia atrás. Vamos Naruto, pon algo de resistencia. Decía mientras veía a un Naruto con algunos golpes pero lo que la dejaría pensando era que él estaba sonriendo con cierto grado de malicia. Pero sería sacada de sus pensamientos al escuchar como el suelo bajo de ella se rompía justo para mostrar a un clon de Naruto con Rasengan en mano el cual impactaría en la cara de Tayuya mandándola a volar varios metros hacia atrás. Naruto al darse cuenta en donde el clon había impactado el Rasengan tendría un solo pensamiento o no. Creo que mate a Tayuya, luego de observar mejor se dio cuenta de que Tayuya había logrado sustituirse con un kunai haciendo que soltara un suspiro de alivio para luego ver a otro lado y ver a Tayuya con un seño totalmente fruncido. ¿Qué es lo que querías hacer eh idiota? Noquearme o matarme estúpido, buen truco por cierto, pero los míos son mejores poniendo sus dedos en forma de cruz creando 4 clones de sombra para que luego mostrar una sonrisa mientras desaparecía. Así que ya empezó con sus genjutsus, esto se va a poner feo, eran los pensamientos de Naruto pero sería sacado de estos al sentir un golpe en sus costillas junto a un corte en su mejilla, sabes la gente como tu suele dejar su sangre. Por todos lados, decía mientras que Naruto solo pensaba, maldita Anko Tomate Junior 2, 0, pero sería sacado de sus pensamientos al sentir un golpe en la cara para que luego este juntara sus manos y gritara, Kai, para inmediatamente después ver a Tayuya recargada en un árbol. Nada mal, escapaste de mi ilusión pero recuerda, no puedes recibir ningún tipo de ayuda por parte de tu biju, no es que esté mal pero depender demasiado del que débil hace. Lo sé, pero lo mismo va para ti con tu sello maldito. Créeme no estoy interesada en usarlo por varias razones, una ilusión menos, quedan 8, para que después esta Tayuya desapareciera en un pof. Luego de observar eso Naruto llegaría a una conclusión rápida, es un genjutsu de doble capa una ilusión dentro de otra para que luego este volviera a juntar sus manos y gritar a Kai pero esta vez no pasaría nada solo vería como cambiaba un poco su ambiente junto con ver como el aire era cortado por lo que parecía una lluvia de kunais los cuales apenas lograría esquivar. Ya entendí lo que hizo, primero creo en total 5 copias de si misma y cada una hizo un genjutsu de doble capa, eso fue muy inteligente ya que si hubiera hecho ella sola 1 de 5, 4 o 3 hubiera terminado muy cansada. Ahora tengo 2 opciones la cuales son romper como 6 ilusiones una por una o buscar a los clones y acabarlos rompiendo así el genjutsu. Veo que te diste cuenta, ahora dime, como piensas salir de bueno, las otras 7 ilusiones. Recuerda con quien hablas. Ni pienses que te dejaré hacerlo así de fácil, para que después se escuche como el aire era cortado por unos kunias y luego de unos segundos estos al parecer empezarán a explotar. Mierda, debo de pensar en algo pronto, su fuerte en este momento son las ilusiones así que solo debo quitarme las de encima, su taijutsu puede que sea mejor al mío en estos momentos, pero con ayuda de los clones de sombra creo poder voltear el asunto. Tendremos mucho con lo que trabajar, empezando con nuestro control de chakra, antes podía hacer este combo fácilmente y seguir como si nada y el podía escapar de esta ilusión con algo de facilidad. Conclusión estamos valiendo verga, eran los pensamientos de la tomate con patas. Después de unas horas en las que ya había comenzado su entrenamiento barra pelea, Naruto habría logrado escapar de todas las ilusiones de Tayuya, claro que recibió varios golpes y heridas por parte de uno que otro kunai, mientras que Tayuya se encontró con casi ninguna herida pero si. Con un gran desgaste de chakra, haciéndole casi imposible mantenerse en pie junto con que tenía un impacto directo en su abdomen cortesía de un Rasengan Naruto el cual no la mató solo porque este no estaba bien hecho, además estaría mal matar a tu novia. Pues, viendo toda esta situación creo que, supongo que me rindo, ya casi no tengo chakra pero aún no entiendo el por qué, no se supone que por ser Uzumaki sería muy difícil quedarme sin este, además. ¿Qué mierda querías hacerme con tu Rasengan querías matarme o verme el abdomen maldito pervertido? Primero creo que sé el por qué de tu chakra, ese combo de ilusiones es uno de los mejores que tienes pero para lograr tan buenos resultados se necesita una gran cantidad de chakra lo cual no es problema para ti debido a tus reservas, además puede que tu control de chakra sea un poco mejor que el mío en estos momentos pero aún así no es el suficiente para ese combo de ilusiones las cuales al hacerlas usaste mucho pero mucho más chakra del que deberías lo que provocó que ahí se fueran la mayoría de tus reservas. Yo te maldigo estúpido control de chakra, si no fuera por ti hubiera logrado hacerle el mil años de muerte a mi mascota. Yo no soy tu mascota y segundo que querías hacerme qué. Onaru mi dulce zorrito kun, no te hagas el macho yo sé cómo eres en esas situaciones, actúas como un maldito animal en celo además esas marcas de bigotes en tu cara te hacen tan... Tú, ¿por qué crees que te digo zorrito kun? Yo, pues, creo que me quedó sin palabras. Tómala yo gano, deje sin palabras al hijo del okage, pero ahora pasemos a asuntos importantes como, entrar a la casa de tus padres y ver sus cosas más vergonzosas, siempre quise hacer eso. Eso sí que no eso sí que no, puedes burlarte de las desgracias de mito pero no te dejaré que lo hagas con mis padres, además, no sería eso allanamiento de morada. Naruto te amo y daría la vida por ti pero tengo que ser sincera contigo, eres un idiota en muchas ocasiones, es tu casa es el lugar donde de seguro fuiste concebido y segundo déjame ver las desgracias de tus padres y cocino para ti mi especialidad. Un maver, dejaría que te ayude a las cosas más vergonzosas de mis padres solo porque ella va a cocinar su especialidad, eran los pensamientos de Naruto. Y que dices vamos, todo por el ramenado dango. Luego de eso Naruto comenzó a correr a toda velocidad rumbo hacia la salida del bosque de la muerte dejando a Tayuya tirada a su suerte mientras que ella al observar eso inconscientemente empezaría a activar su sello maldito a su última fase para que después agregara chakra en sus cuerdas vocales y gritara, Naruto Uzumaki prepárate porque lo que te haré esta puta noche no tendrá palabras para ser descrito. Esto fue escuchado por Naruto el cual a una velocidad digna del hijo de Minato llegaría a donde estaba Tayuya la cual lo miraba con un rostro más que molesto junto con que tenía su sello maldito en su última fase haciéndola ver algo intimidante. Sorrito Kun se una buena mascota y ven aquí en este instante. Puedo ser algo tonto pero no tanto sabes. Ven aquí y te prometo no usar el maldito Susan o digo usar vaselina. Si sirve de algo te ves muy sexy en esa forma, diciendo esto último tan rápido que nadie lo podría entender pero para su mala suerte Tayuya si pudo. Vaca, mejor ven y cárgame y tu zorro vago, llévame a la casa de mis sueños. ¿Crees que yo sé dónde está? Te recuerdo que este no es nuestro mundo. Estuviste sellado en mi suegra y si, este no es nuestro mundo pero puede que también la casa esté en el mismo lugar y recuerda, yo no soy tan tonta como Naruto. ¿Y qué, tú no eres mi jefa tomate con patas? Grito tanto que parecía que el estómago de Naruto hablaba. ¿Quieres que te entierre estacas en tus colas? Te encadene y deje sobre una piedra flotante. Te seca, estúpida niña. ¿Qué dijiste estúpido? Que ya vamos a la casa de tus sueños. Luego de que la reencarnación del Minakushi perdón digo Naruto y Tayuya salieron del bosque de la muerte, empezaron a caminar siguiendo las indicaciones de Kulama pero de un segundo a otro verían como una roca del mundo de Minecraft empezaría a seguirlos, para que después de unas calles la pareja parará en seco y encarará a la caja Minecraftiana. Ese es el peor disfraz que he visto, no existen las rocas cuadradas. Es que no has jugado Minecraft, Naru, dijo susurrando para que nadie la escuchara. Justo después de terminar de hablar la caja explotaría en nupes de muchos colores para que después de que éstas se disiparan se observará a Konohamaru haciendo una pose. Me descubriste, justo como esperaba de mi gran rival, pero estoy aquí porque prometiste jugar a los ninjas conmigo. Un ninja jugando a ser ninja, Naru si que eres un loquillo, decía mientras se le escapaba una sonrisa. Jefe y ella quien es, acaso, es tu novia. Bueno pues, como decirlo. Solo di que si estúpido miedoso. Pues ahí está tu respuesta Konohamaru, ella es mi novia. Increíble jefe, tienes novia esto deben de saberlo todos, para que luego éste saliera corriendo y gritando sobre Naruto y que éste tenía novia. Porque siento que esto nos traerá consecuencias no muy buenas. No lo sé pero mejor sigamos caminando ya casi llegamos según Kurama. Después de unos minutos caminando la pareja estaría frente a la casa. Naru, estás listo. No estoy seguro. Oye, no te preocupes lo que haya ahí lo enfrentaremos juntos, ahora dime estás listo. Lo estoy. Justo después Naruto se sacaría algo de su sangre para después proceder a abrir la puerta y entrar. Luego de que la pareja hubiera entrado a la casa esta empezaría a caminar por su interior observando como los muebles se encontraban cubiertos de polvo debido a que nadie había vivido en ese lugar, Naruto observaba cada rincón de la casa con una mezcla de asombro y curiosidad. Mientras que Tayuya al verlo actuando así solo se mantendría en silencio para no echar a perder el momento. Durante unas horas la pareja estuvo recorriendo cada centímetro de la casa llevándose caras de asombro y curiosidad. Y un par de lágrimas por parte del rubio respecto a sus padres pero no había nada que unas palabras reconfortantes y una cachetada por parte de Tayuya no pudo solucionar pero ahora estos dos se encontraban acostados en el piso de la sala mientras hablaban sobre cualquier cosa para levantarle los ánimos a Naruto que aún se encontraba algo dolido. Oye Naruto. Tayu, ¿tú crees que si mis padres aún estuvieran aquí no me hubieran visto como un monstruo? También, no pudo continuar ya que Tayuya lo habría besado impidiéndole hablar. Escúchame bien idiota, tus padres te amaban con todo su corazón y tanto fue ese amor que aceptaron dar su vida con tal de que tú vivieras un día más, ¿entendiste? Yo. Dije, ¿qué sí entendiste? Sí, con un poco de miedo. Quiero que sepas que si hay algo que odio es que tú creas que tus padres no te amaron y peor que tú creas que ellos no lo harían solo porque eres un Hinchuriki, Hinchuriki o no tú eres y seguirás siendo Naruto Uzumaki el ninja número una cabeza hueca experto en sorprender a la gente, y mi estúpido lindo héroe, diciendo esto último en un susurro. Tayu, yo. No digas nada. No es solo que, no sabía que yo era tu héroe, con un pequeño tono burlón en su voz. Vaca eso no se dice ahora muérete asfixiado. Para que seguidamente se abalanzara sobre Naruto, pero este en un rápido movimiento lograría esquivarla para seguidamente empezar a correr por toda la casa mientras era insultado a diestra y siniestra, pero en un descuido este se tropezaría provocando que Tayuyalo alcanzara para que esta misma espesar a la lanzarle Kunais, los cuales le habrían impactado de no ser porque Naruto hizo un Okage Bunsin el cual lo empujó fuera de la lluvia de Kunais. ¿Qué rayos pasa contigo? ¿Acaso eres hija de Anko? Adoptiva, ahora cállate y empieza a mover esas estúpidas piernas o quieres sentir el verdadero dolor. Kurama préstame chakra para salir de esta, Kurama. Naruto al darse cuenta de que su compañero de toda la vida lo había abandonado empezaría a volver a correr, pero ahora fuera de la casa siendo perseguido por una pelirroja que sabe más de mil insultos para que después su persecución llegara a los rostros Okage llamando la atención de varias personas, pero al darse cuenta de quien se trataba no le tomarían importancia pero no para cierto Okage junto con su asistente de orientación dudosa las cuales verían como el rubio con un cable ninja intentaba amalar a Tayuyalo mientras que esta le conectaba varios golpes. Tsunade-sama no cree que deberíamos ayudarle. Deja pensar, sí. Pues que está esperando. Es que está buena la pelea, además no te parece curioso que de un momento a otro aparezca esta persona la cual parece tener una relación de casi pareja con él, además Naruto nunca me lo dijo, se supone que soy su madrina debería confiar en mí. Pero, él lo sabe. Yo. Además, con la vida que ha llevado no es de sorpresa que sea desconfiado. Lo sé, mucha gente lo ha daño de una u otra forma, por eso estoy preocupada, se ve que Naruto le tiene mucha confianza, pero si esa chica lo daña o lo traiciona no creo que se recupere. Junto de que hay algo en esa chica que no me inspira confianza. ¿A qué se refiere Tsunade-sama? Siento que está escondiendo algo, según ella es una Uzumaki pero sé que hay algo más y planeo descubrirlo. Justo cuando Shizune estaba por responder le escucharían un grito por parte de Naruto el cual decía, me doy me doy ya suéltame, esto llamaría la atención de las dos para que inmediatamente subieran al rostro del cuarto y observaran como Naruto y Tayu ya estaban atados en una posición un tanto comprometida con un cable ninja mientras que ambos estaban discutiendo sobre cómo salir de la situación. Tayu ten cuidado donde te paras o apoyas. Mejor calla tu maldita boca no caigas en la puta tentación y saca un maldito kunai para romper esto. Lo haría pero no los alcanzo. ¿Por qué no haces un clon y que él nos desate? No puedo juntar mis manos, alguna otra idea. Sí, pidamos ayuda. Tayu ya del apellido Uzumaki quiere pedir ayuda, este día no puede empeorar. Ahora que hiciste Naru. Tenías que abrir la maldita boca. Yo no sabía que esto pasaría lo juro Tayu-chan. Bueno que más da ahora, nos podría echar una mano señorita Okage en desatarnos. Tayu ya te llamabas ¿verdad? Sí pero, ya nos podría ayudar. Dime, ¿cuáles son tus intenciones con Naruto? Susurrándole a Tayu ya para que Naruto no la oyera. ¿Qué? ¿Por qué pregunta eso señorita Okage? Te estoy vigilando niña, si haces llorar a Naruto, desearas haber muerto, para que seguidamente cortara el alambre con un kunai. Gracias Tsunade, va a Chan, ahora si nos disculpa ya nos vamos. Naruto mañana ven a mi oficina tenemos que hablar. Ok, pues, ya nos vamos, para que seguidamente cargara a Tayu ya estilo princesa y se fuera rumbo a su casa. Tsunade-sama está segura de que ella no es una buena influencia, desde mi opinión se ve que es una buena persona. Nunca dije que fuera una mala influencia, solo que me preocupa que le haga daño a Naruto junto con que sé que ella esconde algo, aún no sé que es pero lo averiguaré. Luego de que la pareja se hubiera alejado lo suficiente para que Tsunade no los escuchara empezarían a dirigirse al apartamento de Naruto para que en él hablaran sobre qué movimientos realizarían en estos meses. Bien Naru tenemos dos meses antes de que nos cargue la chingada así que cualquier idea es buena. Primero debemos recuperar el nivel que teníamos, comenzando con nuestro control de chakra junto a tu caligrafía o me equivoco. Estoy de acuerdo, nuestro control de chakra está por los suelos además entre más pronto recuperamos nuestro control más pronto podremos volver a usar el senjutsu. Esa parte la cubrimos con los clones de sombra que sigue. Volver a perfeccionar cada jutsu que tenemos además se me ocurre que de paso podemos aprender unos nuevos. ¿Qué planeas? Mi sueño de seguro tenía en su casa uno que otro jutsu los cuales también son tuyos. Solo espero que no seas como cierta serpiente interesada en aprender cada jutsu. No me confundas con esa puta cosa de mierda, me voy a bañar te toca cocinar. Pero tú dijiste que harías ramen a lo dango, dijo en un susurro el cual Tayu ya pudo escuchar. Supongo que soy alguien que cumple lo que dice así que, para que inmediatamente pusiera sus dedos en forma de cruz creando un clon el cual se encargaría de cumplir lo acordado. Tomamos la técnica del segundo okage la cual fue creada para el espionaje y la usamos para esto. Sí, ahora iré a hacer lo que dije y ni se te ocurrirá espiar. Unos minutos después de esa plástica Naruto se encontraba terminando su cena mientras que Tayu ya salía del baño usando solo la chamara de Naruto la cual era lo suficientemente grande que pasaba de su cintura. Y bien, sabía bien Naru. Pues me trague seis platos. Donde no puedas dormir cabrón. Por cierto, ¿tienes un raro gusto de usar mi ropa cada vez que puedes? Oye no es mi culpa, es que tu ropa tiene un olor a canela e inocencia. Luego de que Naruto terminara su cena llegaría uno de los momentos más importantes y era donde dormiría Tayu ya. Naruto sugeriría que Tayu ya durmiera en la cama y él en el sillón pero debido a uno que otro genjutsu y psicología inversa de la pelirroja los dos terminaron durmiendo en la cama la cual a pesar de no ser la más grande era perfecta para los dos. Luego de unas horas en las cuales Naruto soñaba que comía todo el ramen que quería y Tayu ya que acaba una y otra vez con la persona que arruinó su vida ambos se despertarían y gritarían Luego de que el dúo más idiotamente peligroso se hubiera dado cuenta de que no sabían nada respecto a su familiar tendrían una mezcla de emociones entre ellas un poco de culpa debido a que mientras ellos dormían plácidamente con el calor del otro la pobre Karin vivía un infierno después de que una pequeña platica decidió que lo mejor era pensar en eso en la mañana para seguidamente regresar a dormir. Después de una hora Naruto comenzó a despertarse se dio cuenta de que su cabeza se encontraba sobre unos pequeños bultitos Inmediatamente supo de que se trataba por lo que lentamente comenzó a girar su cabeza y ver como Tayu ya lo observaba con una mirada inexpresiva Naruto al me di cuenta de que comenzaría a sudar frío pero se llevaría una gran sorpresa al ver como la pelirroja le decía Buenos días rubio dormilón Junto con un beso para que posteriormente se levantara de la cama y se fuera a otro cuarto dejando a un Naruto con muchas dudas Después de que Tayu ya se fuera Naruto tendría varias preguntas cruzando por su mente como ¿Tayu es una pervertida? ¿Eso fue un sueño? Pero decidió dejar esos pensamientos de lado debido a que Tayu ya le estaba gritando para que viniera a desayunar Cuando llegó a donde se encontraba Tayu ya la pudo ver sentada en su mesa con una cara de apúrate cabrón Por lo que Naruto sin decir nada procedió a sentarse hasta que después de unos minutos este tomaría la iniciativa de romper el silencio Oye Tayu, con lo de hace rato, yo Pero mientras él buscaba una forma de disculparse a Tayu ya se le estaban escapando varias risas Ay solecito como digo esto sin dejarte en vergüenza Siempre que dormimos juntos duermes sobre mi pecho o también ¿Y qué? Yo no hago esas cosas Tayu-chan Si claro y yo no soy la Uzumaki que sabe más de mil insultos Pero bueno ahora termina de desayunar ya que hoy regresamos a la acción El legendario dúo Uzumaki del remolino A Baab-chan se le ocurrió ponernos ese apodo Creí que lo odiabas aún que nunca entendí el por qué Creo que era porque era muy largo Primero no tienes por qué saberlo Y segundo le agarre gusto después de que derrotaras a Nagato Ahora que lo pienso Nagato te había matado Eso no importa ahora Eso fue de una vida pasada Ahora tenemos otra en la cual podemos salvar a personas que perdimos Ahora que lo pienso la Shinigami dijo que habían algunos cambios y ya pudimos ver algunos Pero no crees que puede que algunos de esos cambios sean que nuestro amigo más cercano sea nuestro enemigo mortal y viceversa Tal vez, pero ahora termina de comer, siento que este día será muy largo Después de que terminaran de desayunar el dúo Uzumaki Habría salido del departamento y empezarían a dirigirse rumbo a un campo de entrenamiento algo alejado de los demás Ya que lo que menos necesitaban en este momento era que alguien viera como el último muerto y una civil practicaban Jutsus De nivel B y ya cuando el par de Uzumakis habrían llegado al campo de entrenamiento Verían que este se encontraba un poco descuidado debido a que casi nadie le daba mantenimiento Bien Tayu que haremos hoy, Jutsus Rango S, manejo del Senjutsu Acaso me enseñarás el Edo Tensei Ni en tus sueños más profundos te enseñaré eso Y lo que haremos para resumir será mejorar nuestro control de chakra, practicar Taijutsu Y lo más importante, hacer estúpidos ejercicios para mejorar la caligrafía Y cuando pasamos con los Jutsus clase S y sellos que explotan o que te permiten teletransportarte Decía mientras ponía una cara de tonto Hay momentos en los que pienso que actúas como idiota porque amas hacerme la vida imposible Tal vez, eres la maldad en persona No creo que seas la mejor persona para decir eso Bueno bueno ya, lo primero que harás será crear varios Kage Bunshin Una parte trabajará en lo que es control de chakra, otra tu Taijutsu mientras tú haces ejercicio físico Oh, pero tú, control de chakra, perfección de ilusiones y la maldita caligrafía Un par de horas después Se podía ver a un Naruto con algunos golpes tirado en el piso Respirando agitadamente mientras que Taijutsu ya estaba apoyada sobre sus rodillas Mientras sobaba su mano además de tener una mirada que reflejaba mucha molestia Naruto Aún no entiendo por qué estas molestan si tus clones eran los que estaban haciendo todo el trabajo Mientras tú estabas sentada escribiendo Debo recordarle a tu estúpido cerebro que esta rama es si no la más complicada de todas Junto de que no escribo cualquier cosa Entre más pronto recupere mis habilidades en sellos más pronto podré hacer una llave para tu sello Cierto, aunque yo esperaba pedírsela a Erosenin Es una buena idea pero dudo que en este momento te la quiera dar junto de que no sabemos si él la tiene Mi padre se la dio antes de morir En nuestro antiguo mundo lo hizo Pero qué tal si en este mundo no se la dio y se la llevó a la tumba o tal vez está guardada en la torre ocaje Si se la dio al pervertido pero él se la entregó a alguien Espera ahora que hablamos de torre ocaje Baachan dijo que fuera a verla Sí, pero no dijo a qué hora por lo que no puede recriminarnos nada Pues es un poco tarde son las 9, decía mientras miraba el dibujo de un reloj en su mano Tu reloj es solo un estúpido dibujo, pero si tanto quieres ir que estamos esperando Para que inmediatamente empezara a caminar rumbo a torre ocaje Dejando a Naruto tirado a su suerte el cual se quedaría por un momento Observando como Tayuya se empezaba a alejar para que justo después Se pusiera a gritar sobre ciertas pelirrojas de mal vocabulario Que abandonan a su pareja a la primera oportunidad Pero con lo que él no contaba era que Tayuya apareciera atrás del con su sello maldito maldito Activado para que en un movimiento rápido se colocara atrás de Naruto y dijera Ahora si te lo buscaste ju su secreto de la aldea de la hoja Ay cara Mil años de muerte y lenguaje ¿Qué hice para merecer esto? No es tu culpa, es la de los genes Namikaze ¿Vale? Podemos ir ya con Tsunade Siento que me hará algo muy malo si llegamos tarde Bien en ese caso, mueve tu maldito trasero y levántate Porque o te levantas tú o te levantaré a golpes Papá ayúdame y 10 centavos como le hiciste para sobrevivir a mamá Siendo obediente siempre hijo Tayu escucho gente muerta Menos mal que no fui solo yo ahora Corre, luchar contra un puto fantasma no está en mi lista de cosas por hacer Luego de ese encuentro paranormal por parte de los dos Empezarían a dirigirse rumbo a la torre Okage Claro que nunca faltaban las miradas por parte de los aldeanos Así fue todo el camino hasta que a uno se le ocurrió arrojar una piedra contra el rubio Pero nunca pudo completar su acción ya que Había caído al suelo con espuma en la boca Mientras palabras sin sentido escapaban de su boca Esto dejaría asombrados a todos los presentes ya que no sabían que había pasado Sin dar una mirada atrás, Naruto siguió con su camino mientras que a una pelirroja se le escapaba una pequeña sonrisa llena de satisfacción Al llegar a la torre empezaron a dirigirse a la oficina del Okage ignorado a cualquiera Para que justo al llegar a la puerta dieran unos golpes en esta para que inmediatamente recibieran un pase Al entrar no se sorprenderían con la escena ya que era una Tsunade sentada en su escritorio Mientras que Shisune se encontraba haciendo todo el papeleo Para que después de un pequeño intercambio de miradas por parte de los cuatro Tsunade dijera Siéntense, acto que acataron inmediatamente Supongo que ninguno de los dos sabe por qué están aquí, ¿verdad? Señorita Okage si me permite yo decir Que lo que fuera a decir lo haría pronto ya que Mientras hablamos su papeleo sigue creciendo TCK, esta niña es muy molesta Pensaba Tsunade Estoy de acuerdo va a Chan entre más pronto acabemos más pronto regresaremos a tareas más importantes Estos niños, bien estoy aquí porque quiero saber, primero como se conocieron los dos Bueno pues por donde empiezo así, verá yo normalmente me dedicaba a viajar por las tierras elementales con un grupo En uno de esos viajes decidió abandonarme aquí en Konoha durante un tiempo Estuve viviendo entre los restos hasta que encontré a Naruto el cual me ofreció un lugar donde quedarme Desde ahí nos empezamos a hacer grandes amigos Claro que yo quería seguir mi propio rumbo y encontrar mi propósito por lo que me fui de Konoha Y hasta hace unos días regrese Naruto, lo que dice es verdad Si Okage-sama todo es verdad date vayo Niña dime que hacías antes de terminar en Konoha Bueno nos dedicamos a lo que era el entrenamiento Ok ahora, Naruto Uzumaki tengo que hablar personalmente contigo Maldita sea no hagas una estúpides que ha hecho todo a perder vaca Pensaba Tayuya mientras salía del cuarto Ahora dime la verdad Naro no te culpare de nada De, de que habla Ella acaso te ha golpeado, insultado, abusado de ti, te ve como un monstruo No va a Chan, Tayuya es muy linda conmigo y creo que yo le importo junto a que me ve como una persona No como un demonio o reencarnación de este Estás seguro, no tienes que mentir si ella te hizo daño Dilo y te ayudaré sin lugar a dudas Gracias, pero sé que Tayuya no tiene ninguna intención de herirme Si eso sería todo mi retiro Bueno pues no quieres por ramen más tarde Tengo libre la tarde verdad Shisune Si Tsunade-sama, decía mientras firmaba como loca varios documentos No a las explotación laboral sobre todo si es a la pobre de Shisune ¿Qué dices te animas? Claro claro que acepto Bien pues nos vemos en unas horas Justo cuando el rubio cerró la puerta la sonrisa amable de Tsunade Se convertiría en una seria mirada para después de quedarse viendo unos segundos a la nada Esta voltearía a ver a Shisune Lo sentiste verdad Ese era un chakra asqueroso pero no era del Kyuubi Asqueroso pero pequeño No podría ser de sus batallas anteriores por varias razones ¿Cree que Tayuya tiene algo que ver o no? Piénsalo, Naruto nunca desprendió ese tipo de chakra Pero ahora que se junta con esa niña Tal vez es pura coincidencia Nos saquemos hechos apresurados Cuando Naruto salió de la oficina Pudo observar como Tayuya se encontraba un poco nervioso Por lo que al ver esto el rubio optaría por llevarla a su departamento Para que así pudieran hablar más calmados Cuando llegaron al apartamento Tayuya inmediatamente procedió a sentarse Mientras que Naruto la observaba con una cara de duda Ya que no era común que Tayuya se pusiera nerviosa Tayu, ¿ya te sientes mejor? Sabes que puedes confiar en mi Tayu ¿Tú crees que se lo creyó? Relájate, lo más probable es que más tarde Tsunade me bombardee de preguntas respecto a ti Lo que jade será hacer más sólida nuestra cuartada Por lo que no tienes que preocuparte por nada Tomatito-chan yo me encargo desde aquí Gracias Naru, tienes razón No sé de qué me preocupa ya que tengo a la persona experta en sorprender a los demás Pues tú misma lo dijiste Tomatito, es mi especialidad Bien confío en ti, ahora pasemos a asuntos más importantes Quiero que nos mudemos a la casa de tus padres ¿Por qué quieres hacer eso Tayu-chan? Porque te mereces un mejor lugar en donde vivir Junto de que la casa de tus padres ha estado vacía por más de 12 años y solo está guardando polvo Pues no le veo lo malo Solo que tengo muchas cosas aquí y será molesto llevarlas de un lugar a otro Si con esas cosas te refieres a todo tu ramen no te preocupes Por eso existen los pergaminos de almacenamiento Pero también están mis ¿Qué? Tu pijama de zorrito ¿Mi qué cosa? Tu pijama que tienes guardada debajo de la cama No tengo la menor idea de qué estás hablando No me tomes por tonta Uzumaki ya que los tres sabemos quién es la que piensa en esta casa Hum, Kurama Ya quisiera poder pensar como yo Que como una loca sádica amante de la tortura cabeza de tomate mal vocabulario Se lo intentas hacer Vaca quieres provocarme emocionalmente para que me olvide del tema Pero no, esta vez tu truco no funcionará Como sabes digo, no sé de qué hablas Si lo que digas vaca ahora deja de hablar Y ayúdame guardar tu ropa antes de que empiece Ya sabes, rara tú eres Pero el rubio no se daría cuenta de que Tayuya le había arrojado la primera cosa Que tenía a la mano la cual curiosamente había sido una maceta la cual le había dado de lleno al rubio Haciendo que este tirara una que otra cosa Pero entre toda esa sacudida Tayuya podría distinguir un pequeño sello grabado en su pared Lo cual de un momento a otro haría que cambiara su pequeña sonrisa por una mirada seria Para que después empezara a dirigirse a donde había caído el rubio Para que después dijera Naruto haste a un lado Dijo con un tono y mirada seria Al ver esto el rubio no diría ninguna palabra Y simplemente dejaría a Tayuya pasar Que rayos vio para que se pusiera en ese modo Pensaba Naruto ya que no era para nada normal ver a Tayuya con esa mirada y tono tan frío Tayuya al llegar al lugar donde estaba situado el sello Empezaría a lanzar todas las cosas que estaban en esa parte a otro lado Sin importar que estas resultaran dañados Que rayos pasa contigo Tayuya Le dijo el rubio con un claro tono de molestia en su voz Pero para sorpresa de este la pelirroja solo se mantendría callada Mientras seguía mirando el sello Luego de unos minutos se unfrío silencio en los cuales Naruto Le preguntaba a Kurama las posibles razones del por qué el actuar de la pelirroja esta última Se habría cortado el dedo provocando que saliera un poco de su sangre Para que luego trazara una cruz sobre el sello con esta misma Después de eso realizara unas posiciones de manos Y dijera Fuinjutsu Uzumaki ruptura de sangre Haciendo que la sangre en el sello empezara a brillar Para que después de esto regresara a la normalidad Tayu, tú, estás Decía el rubio mientras intentaba procesar toda la información del momento Puta madre porque no pude darme cuenta Gritó Tayuya para que inmediatamente diera un golpe en la pared Haciendo que Naruto se sobresaltara Tayu cálmate, respira y hablemos sobre este sello Le dijo el rubio Nos largamos de esta casa Ahora, dijo Tayuya en un tono claramente molesto Tayu, ¿qué estás diciendo? Decía el rubio con una mezcla de duda y asombro Te dije, que nos largamos de esta puta casa en este estúpido instante Le gritó Tayuya al rubio haciendo que este se sobresaltara Antes de que Naruto pudiera contestar Tayu ya Lo habría arrastrado por toda la aldea Pero para fortuna de este la pelirroja Se encontraba corriendo mucho más rápido de lo normal Lo que haría que los civiles no pudieran verlos Para después de eso llegaran a la casa de sus padres para que inmediatamente el rubio Fuera arrojado al interior de esta Mientras que Tayuya estaba corriendo por todo el interior Y al parecer buscaba algo Mientras que un Naruto un poco molesto Empezara a ponerse un poco impaciente Ya que Tayuya no le había dicho nada Luego de unos minutos en los cuales Tayuya Habría creado varios clones de los cuales Una parte había regresado al departamento Mientras que la otra Se encontraba vigilando el exterior de la casa Además de poner varios sellos de privacidad Por toda la casa Dejando a un Naruto con varias preguntas Entre ellas el motivo del por qué la tomate Estaba bastante nerviosa Bueno ya es suficiente Tayu Quiero una explicación y la quiero ahora Hablo Naruto en un tono serio Se que debo una explicación así que escucha bien El sello de la pared es algo así como un micrófono Ya que todo de lo que hablemos le llegara al que tenga la otra parte del sello Junto con que también podría vernos Pero al parecer el sello sufrió un daño respecto a esa parte Yo uso uno parecido para mantenerme en contacto con Tsunade Nuestro en antiguo mundo Fue la explicación de Tayuya hacia el rubio Ya veo quien cree que nos estaba espiando Pregunto el rubio No estoy segura Pero hasta entonces tenemos que ser mucho más discretos Ya que puede que la persona que tiene la otra parte no sea de fiar Dijo Tayuya Pues ya que solucionamos esa parte Podemos ir ya por mis cosas Dijo el rubio ya desesperado Sabía que te pondrías así de irritante Por lo que mandé a mis clones por tus cosas Respondió Tayuya Yo soy irritante Dime quien estuvo más cerca de ser mandado al hospital Por Tsunade por no parar de insultarla Dijo el rubio así a la pelirroja ¿Y qué? Luche contra otro Sanin y claro Me partió la cara pero valió la pena Respondió Tayuya mientras tenía una sonrisa de orgullo en su cara Eso no fue una pelea Fue una humillación total hacia ti Dijo Naruto con un tono de burla Al menos conmigo no necesito de solo un dedo Respondió Tayuya ¿Me estás insultando? Le dijo Naruto A estas alturas me sorprende que me preguntes eso Creo que mi suegra comió algo que no debía Mientras estaba embarazada Dijo Tayuya con decepción fingida Con mi madre no te metas tomate Grito Naruto para que seguidamente se abalanzara hacia Tayuya En ningún momento le falte el respeto Además es a la persona que menos quiero hacer enojar Porque cree que que no te he quitado la inocencia Le recriminó Tayuya mientras contraatacaba cada golpe del rubio Durante las siguientes horas ambos se la pasaron luchando dentro de la casa Claro que nunca faltaba una que otra cosa Rota rota por parte de un ataque de los dos Pero por el momento no le daban importancia Después de unas horas ambos usumakis Se encontraron tirados en piso mirándose mutuamente Hasta que Tayuya optaría por hablarle en un tono relajado Oye por cierto cuánto dinero tienes guardado Sin contar el que tienen guardados mis padres En menos de una semana estaríamos en aprietos Déjamelo a mí Yo me jade carga de estirar hasta el último yo Si yo que he tenido que aprender a saber invertir mi dinero desde joven ¿Qué crees que podrías hacer tú? Yo levante la aldea del sonido en un año Junto con hacer alianzas con Konoha y Kiri Si, espera que Como que levantaste la aldea del sonido ¿Qué pasó con Orochimaru? Me lo encontré Hablamos nos amenazamos Y al final me dijo que hiciera lo que quiera con el pueblo Que ya no le era de utilidad Simplemente te dijo Ten te regalo una aldea porque no la quiero En resumidas palabras Si, y no lo culpo Me dejo con una pila de problemas Pero porque aceptaste Muchos dejarían ese lugar a su suerte Y que muriera lentamente Pude y quise hacerlo Pero quería redimirme de mis acciones Sé que lo que hice no estaba a mi elección Pero, eran vidas inocentes Quería probarme de que podía convertir un lugar Que reflejaba dolor a uno Que era un lugar donde la gente podía sentirse segura Un lugar en donde la gente que quería redimirse sería bienvenida Guau, estuviste muy ocupada en esos años que nos distanciamos ¿Qué puedo decir? Soy toda una loquilla Dijo con una sonrisa marca Uzumaki Eres asombroso Tayu Gracias Naru Por cierto cuando te reunías con tu abuela En la tarde ¿Por qué? Porque ya es tarde Porque no me dijiste solo espero no llegar tarde Para que seguidamente saliera corriendo Dejando a Tayu ya sola en la casa Ai Naru Cuando actúas como tonto eres divertido Pero cuando muestras tu cara real eres alguien sorprendente Pero ahora basta de pensar en eso Tengo trabajo y ese es buscar la otra parte del sello Y si es posible borrar todo lo que registro Después de que el rubio saliera corriendo rumbo A donde se encontraba Tsunami Mientras que esta se encontraba en su oficina Pensando en sobre como ayudar a su ahijado Y sobre todo salvarlo del cruel destino Que le deparara en los próximos dos meses Pero sería sacada de sus pensamientos Al escuchar como alguien golpeaba su ventana Y al voltear vería como el rubio No paraba de golpear su ventana Con la esperanza de llamar su atención Cuando te dije que te llevaría a comer ramen No era para que vinieras 5.000 después A decirme que ya quieres tu ramen Dijo mientras abría la ventana Para que Naruto entrara Pero Baachan ya está anocheciendo Hablo en un tono inocente Pero que rayos La última vez que mire era apenas eran la 1pm Vamos Baachan lo prometiste Dijiste que me invitabas a comer ramen esta tarde Bueno Supongo que un respiro no me hará daño Además ya guarda todo el papeleo Por cierto Ishizune donde está? Siempre la veo contigo Ni yo sé Dijo que necesitaba un tiempo para despejar su mente Y aclarar sus dudas Pero bueno Basta de hablar sobre Ishizune Vamos por tu ramen Luego de su pequeña platica Empezarían a dirigirse rumbo a Ichiraku Al llegar ambos rubios Procederían sentarse Para posteriormente pedir Cada uno de sus platillos Después de unos minutos En los cuales Tsunade Habría visto como Naruto No paraba de devorar platos De ramen Y simplemente se dedicaría a Yora En silencio por su cartera Luego de varios platos de ramen Tsunade rompería el silencio Y le preguntaría a Naruto Oye Naruto ¿Qué tipo de relación tienes con? ¿Cómo se llamaba? Tayuya Se llama Tayuya Y es mi mejor amiga Hasta donde yo sé No le ha hablado a nadie Respecto a como conociste a tu amiga Pues la conocí Cuando regresaba a mi apartamento La encontré llorando Y cuando le pregunté El por qué me dijo Que la habían abandonado Por ser una inútil Hable con ella por un rato Y cuando le pregunté En donde vivía Pues dijo que no tenía Así que le ofrecí venir conmigo Al final cenamos Le ofrecí en donde quedarse Y sin darme cuenta Empezamos una hermosa amistad Ya veo Debí de tener una vida dura Tu amiga Dime ¿Tiene algún entrenamiento tu amiga? Me dijo que alguien Le enseñó unos trucos Para que se aprendiera a defender Ya que ella se la ha pasado De pueblo en pueblo Toda su vida Tu amiga es alguien Muy interesante En algún momento Me gustaría hablar con ella ¿Por qué tanto interés En ella va a Chan? Pues nunca te escuchas Hablar de ella Además Se te ve que te llevas Demasiado bien con ella Justo cuando Naruto Le iba a contestar Aparecería Shizune Con una mirada de preocupación Y le diría Tsunade-sama Venga rápido Maldición Shizune Justo cuando la platica Se empezaba a poner buena ¿Qué ocurre Shizune? Espero que sea importante Alguien Alguien entró En la sección De los documentos De la aldea ¿Qué? ¿Saben quién fue? No Pero los Zambu Ya están buscando Rastros del intruso Bien Lo siento Naruto Pero me tengo que ir Para que seguidamente De fuera Dejando al rubio Con una enorme deuda Espera va a Chan Yo no tengo dinero Para pagar todo lo que comí Dijo mientras Lloraba estilo anime ¿Cuánto traes vaca? Dijo mientras Aparecía detrás del rubio Pues Ni traje mi sapito Creo que me lo robaron Tayu Espera Tayu No Soy tu madre ¿Cómo te ha tratado La vida Sochi? Dijo mientras Imitaba la voz de Kusina Tayu ayúdame No tengo dinero Para pagar ¿Qué haría este vaca Sin ti Tayu ya? Para que seguidamente Pagara y después Se fueran caminando Rumbo a su casa Oye Tayu ¿Qué hiciste Mientras yo estaba Con Baachan? Pues Digamos que volvimos A meterme Donde no me llaman Pero ahora si salió bien Después de que Tayu ya hubiera pagado La enorme deuda De Naruto Los dos se empezarían A dirigirse Rumbo a su casa Al llegar a su hogar Ambos verían El enorme desastre Que habían hecho Ya que varios objetos Se encontraban Tirados y rotos Por el piso ¿Naru ¿Crees que se nos fue La mano con nuestro juego? Un poco diría yo Por cierto ¿Qué hiciste Mientras yo estaba Comiendo con Baachan? Ya que se te nota Bastante agitada De hecho Quería hablarte Sobre eso Pues aquí voy Y no Me interrumpas Luego de que El Naruto Hubiera salido De su casa Rumbo a la oficina De locaje Tayu ya solo Miraría la puerta Para que justo después Se levantara del suelo Y empezara a buscar Todas las cosas Que necesitaría Para lograr Que su misión Tuviera éxito Luego de unos minutos Tayu ya estaría Saliendo de la casa Con un pergamino Atado a la parte Trasera de su cintura Junto Con vestir Totalmente con ropa negra Además de haber puesto Un enje Luego de eso Empezaría a dirigirse Rumbo al departamento Lo cual no le llevaría Mucho tiempo Cuando llegó a la puerta De este Simplemente giraría El picaporte Y vería como el departamento Estaba en unas condiciones Lamentables Pero no era para eso Que ella venía A ese lugar Sino para buscar La otra parte del sello Y borrar lo que este Había guardado Por lo que sin decir Nada empezó A caminar hacia el sello Cuando ya estuvo Frente al sello Haría unas posiciones De manos E inmediatamente Procedería a tocar el sello Al hacer esto Vería en donde se encontraba La otra mitad del sello Pero grande Sería su sorpresa Al ver que no solo Se trataba de una parte Sino que también Había una más Por lo que la Uzumaki Solo pondría una cara De molestia Y maldeciría en su mente Ya que Ahora tendría otra cosa De la que preocuparse Por lo que simplemente Retiraría su mano Del sello Y saldría a la torre Okage La cual era uno De los lugares En donde se encontraba Una parte del sello Después de unos cuantos Minutos La pelirroja Estaría en frente De la torre Okage Buscando el momento Adecuado para poder Entrar sin alertar A los Zambu Ya de que lo que menos Quería hacer Era haberse obligado A matar a uno de ellos Ya que si eso pasaba Y alguien descubría El cuerpo Toda la operación Se iría al carajo Hasta que después De un rato Esta pondría sus manos En forma de cruz Creando cinco clones De sombra Para que seguidamente Estos Realicen un Genjutsu Sobre la Tayuya Original Para que así Su chakra Y olor Resulten casi Imposibles De detectar Pero aún así Sabía Que en su momento Actual Era un chiste En comparación A su mejor momento Ya que solo Era cuestión De tiempo Para que alguien Se diera cuenta De la ilusión Por lo que sin Perder más tiempo Se adentraría Al interior De la torre Okage Mientras rezaba Porque los Zambus Eran muy estúpidos Y que tardarán En darse cuenta De la ilusión En el interior Del edificio Había varios pisos Junto con sus Respectivas puertas Pero para la Usumaki Nada de eso Importaba en ese momento Ya que sabía Donde podía Encontrar la otra Parte del sello Y no fue tan Difícil averiguarlo Ya que simplemente Se hizo la siguiente Pregunta Aparte de su casa Y los bares Donde era el lugar Donde pasaba La mayor parte Del tiempo Y si quieres Vigilar a tu arma Personal ¿Cuál de todos Esos lugares Sería el mejor? Por lo que Simplemente Seguiría su recorrido Hacia la oficina Para que después Al llegar Entraría en esta Y podría ver Que se encontraba Un poco desordenada Por lo que simplemente Daría un suspiro Debido a que Aparecían nuevos retos Cada vez que Abría una puerta Literalmente Después de varios Minutos de dura Búsqueda Y habría logrado Dar con la otra Parte del sello La cual se encontraba En un cuaderno Para que posteriormente Lo guardara En un sello De almacenamiento Pero justo Cuando estaba Por retirarse Del cuarto Centraría su mirada En los múltiples Papeles que se Encontraban Sobre el escritorio Por lo que Se dijo a sí misma Entre más sepas A qué te enfrentas Mejor no Para seguidamente Comenzar a leer Unos de los muchos Documentos del lugar Durante mucho tiempo La pelirrojase El paso Leyendo cada documento Que había Mientras decía Uno que otro comentario Respecto a que Cierta rubia Okage era muy quejosa Respecto a su trabajo Ya que era muy fácil Pero de un momento A otro Detendría lo que Estaba haciendo Para después decir Ay carajo Ya que sus clones De sombra Habían sido detectados Y destruidos Por lo que Sin perder tiempo Intentaría hacer Un Shunshin Pero no lo lograría Ya que varios Kunais serían Lanzados hacia ella Cuando Tayuya Vio el lugar De donde habían venido Simplemente sonreiría Levemente Al ver de que Se trataba de una De las personas A las cuales Con algo de suerte Podría ganarle Siendo esta Curena Y la cual Sin decir Ninguna palabra Haría unas posiciones De manos Para que seguidamente Esta desapareciera Acaso esta mujer Tiene una extraña Adicción Con meter a todas Las personas Que pueden revertir Esta ilusión En una Se decía A sí misma Tayuya Mientras un árbol Empezaba a hermano Detrás de ella Luego de unos cuantos Segundos de silencio Tayuya Tomaría la iniciativa En romperlo Diciendo a la aparente Nada Sabes Me gustaría Quedarme Para hablar Y pelear Romper cosas Y escuchar La historia De tu vida Pero tengo prisa Así que si no te importa Para que de un segundo A otro Los papeles Se invirtieran Siendo Curena Y la que Se encontraba Atrapada Mientras Tayuya Solo la veía Con una cara Sería Aunque por dentro Se encontraba Muriéndose De risa Por la cara Que tenía Lajnin Para que después Simplemente Tayuya Desapareciera Dejando a una Curena Y atrapada En su propia Ilusión Luego de que Tayuya Hubiera logrado Salir exitosamente Y con mucha Suerte De la torre Okage Se adentraría En un callejón Para seguidamente Caer de lleno Al piso Debido a un Desgaste De chakra Creo Que me salí Con la mía Punto Para Tayu Dijo Mientras Soltaba Una pequeña Sonrisa Para que Seguidamente Abriría El pergamino Que traía Y sacara De ahí Una píldora Que procedería A ingerir Para después Empezar a pararse Y dirigirse Rumbo a donde Creía Que podía Estar Su rubio Y la Caje Chichona Y eso Fue lo que Pasó Le dijo La pelirroja Al rubio Que ahora Se encontraba Aparentemente Dormido Junto Con haberse Puesto Gordito Debido A las Múltiples Tazas De ramen Instantáneo Que había Ingerido A Wose Me quedó Dormido El imbécil Debería De castigarlo Por eso Pero Estoy Muy cansada Y tengo Una almohada Rubia Al lado Mío Así que Para que Seguido Se pusiera Al lado De Naruto Y apoyara Su cabeza En el Hombro Del Este Para que Luego Empezara A cerrar Sus ojos No sin Antes Decirle Cuando Dormí La primera Vez En tu Casa Tenía Pensado Asfixiarte Con la Almohada Al día Siguiente Un nuevo Día Había Llegado A la Aldea De la Hoja Un lugar En donde Reinaba La paz Claro Que sin Contar A los Señores Que Arrojan Más Caras Los Aldeanos Que Intentaban Matar A cierto Rubio Y a una Pareja Que Luchaba Con Puro Taijutsu Como si No hubiera Un mañana Sin duda La aldea Más Pacífica Del Mundo Vamos Tayu Apenas Llevamos Seis Horas Y Media Y Ya Se ve Que No Puedes Seguir Dijo Naruto A la Pelirroja Con Una Sonrisa Desafiante Oye No Todos Tenemos La Horrible Y Hermosa Bendición De Que Nos Vendan Un Maldito Zorro En Nuestra Barriga Le Respondió La Pelirroja Mientras Bloqueaba Un Golpe Del Rubio Y Eso Que Según Tú Dijiste Que Podrías Derrotarme Dijo El Rubio Con Un Tono De Burla Podía Ya Que Tenía Un Plan Por Si Te Volvías Loco E Intentabas Matar A Todos Pero Dudo Que Ahora Funciona Por Varias Razones Para Que Después De Eso Tayu Ya De Su Mano Empezarán A Salir Algunos Relámpagos Junto Con Escuchar Como Si Miles De Aves Cantaran Para Que De Un Movimiento Rápido Tierra Una Estocada Al Lago Sin Permitirle Al Rubio Reaccionar Provocando Que Miles De Voltios Pasaran Por Su Cuerpo Que Se Siente Eres Un Imán Para Estas Cosas Dijo Tayu Ya Al Aparente Cuerpo Inerte Del Con Algo De Dificultad Te I A Sorprender Lo Que Un Auto Caje Y Un Amizu Caje Totalmente Hebrías Pueden Hacer Y Con Respecto A Lo De La Estocada Estoy Consciente De Eso Por Eso Casi Nunca La Uso Respondió Tayuya Mientras Se Acercaba Al Rubio Hay Momentos En Los Que Me Digo A Mismo Que Tú No Has Dominado El Mundo Porque No Quieres O Que Si Fueras Una Villana Casi Nadie Podría Contigo Dijo El Rubio Que Estaba Acostado En El Lago No He Conquistado Al Mundo Porque Es Aburrido Ya Lo Segundo No Me Provoca Pero Creo Que Ya Fue Suficiente Entrenamiento ¿No Crees? Le Un Kinjutsu De Pura Casualidad No Eres Un Experimento De Cierta Serpiente Decía Naruto Mientras Se Acercaba A La Pelirroja Que Se Diga Que Tu Cabaste Tu Propia Tumba Ahora Siente Mi Afecto Naruto Para Seguidamente Tayuya Usar A La Técnica Número Uno Para Llegar Al Corazón De Una Chica O En Este Caso El De Un Chico Eres Estás Más Loco Por Enamorarte De Alguien Como Yo Y Agradezco Que Estés Así De Loco Para Que De Un Momento A Otro Detuviera La Técnica Para Seguidamente Lanzarse A Abrazar Al Rubio Haciendo Que Este Cayera De Lleno Al Suelo No Lo Tomes A Mal Pero Eres Un Bicho Raro Y Me Me Gusta Que Seas Así Dijo El Rubio Luego De Que El Par De Locos Habrían Salido Del Campo De Entrenamiento Decidirían Ir A Unas Aguas Termales Para Que Así Pudieran Relajarse Después De Un Día De Entrenamiento Duro Por Lo Que Sin Perder Más Tiempo Empezarían A Caminar Hacia Su Destino Durante Todo El Camino La Pelirroja Nunca Paró De Color Que Su Pelo No Por Pena O Placer Sino Por Coraje De Que No Podía Quitarle Toda Su Inocencia Ya Que Si Lo Hacía Su Suegra Vendría Del Masaya Y La Mataría El Pervertido Debe De Aprender Lo Que Pasa Cuando Alguien Intenta Espiar A Las Mujeres Dijo Tayuya Mientras Daba Una Sonrisa Que Le Daría Escalofríos Al Rubio No Estarás Pensando En Eso Verdad Le Dijo Naruto Claramente Muerto De Miedo Eso Fue La Peor Cosa Que Cree Tanto Que Tsunade Me Dijo Que Destruyera Todo Lo Relacionado Ya Que Era Un Maldito Riesgo Para Todos Respondió La Pelirroja Con Un Semblante Serio Yo Pensaba Que Tu Peor Técnica Era El Odotense Y Lo Cual Ahora Que Lo Pienso Como Hiciste Para Obtenerlo Ya Que Dudo Que Orochimaru Te Lo Haya Enseñado Y Si Lo Hubieras Robado Posiblemente No Estaríamos Teniendo Esta Conversación Dijo Naruto Mientras Pensaba Las Locas Cosas Que Hizo Tayuya Para Obtenerlo Pues Siempre Que Quería Me Metía A la Torre Okage Y Me Ponía A ver Cada Jutsu Que Encontraba Y Otras Cosas Aunque En Más De Una Vez Tsunade Me Cacho Aunque Cada Vez Que Lo Hacía Solo Me Decía No Te Desveles Y Luego Se Iba Siempre Me Daba Un Cosquilleo En La Espalda Cuando Decía Eso Respondió La Pelirroja Algo Incomoda Oh Pero Eso Podría Desencadenar Una Guerra Entre Utogakure Y Konoha Ya Que La Otokage Estaría Robando Secretos De ¿Quieres Jugarle La Mejor Broma Al Pervertido S O ¿Quieres Seguir Hablando De Cuantos Kinjutsus Conozco? Respondió Con Un Tono Un Poco Aburrido Pues Que Esperamos Hagámoslo Pero Yo Estaré A Cargo Dijo El Rubio Con Un Tono Autoritario A Chinga 10 Centavos En Que Puto Momento Te Pusiste A Carga En Estos Asuntos Tan Jodidamente Importante Se Idiota Habla Dijo Tayuya Desde El Momento En El Que La Inteligencia De Mi Padre Y La Creatividad De Mi Madre Se Juntaron Y Crearon Pero Justo Cuando Iba Continuar Tayuya Se Lo Habría Impedido Diciendo Al Ser Más Molesto No Más Bien Irritante Del Mundo Junto Con Ser Un Completo Idiota Que Creo Que Se Les Calló A Tomate Provocando Varias Risas Por Parte De La Pelirroja Quien Lo Diría Tu Fuiste El Que Hasta Ahora Ha Mencionado La Idea De Agrandar La Familia Si Estuviéramos En Nuestro Antiguo Mundo Tsunade Me Debería Como Cinco Años Sin Papeleo Pero No Estamos En Ese Mundo Por Lo Eso Ahora Podríamos Hacer Lo Debíamos Hacer Desde Hace Varios Minutos Dijo Naruto Tratando De Cambiar El Tema Bien Dime Que Mierda Necesitas Dijo Tayuya Consígueme Dos Botes De Pintura Varios Metros De Cable Polvo Pica Pica Brillos Y Lo Más Importante Tu Increíblemente Aterradora Y Hermosa Habilidad De Imitar La Voz De Las Personas Dijo El Cosas Que Necesitaban Unos Minutos Después Nuestro Pervertido Favorito Mientras Se Encontraba Mirando Por Un Bujero Tenía Su Típica Sonrisa De Pervertido Junto Con Soltar Una Que Otra Risa Pero De Un Momento A Otro Sentiría Como Si La Mismísima Encarnación De La Muerte Estuviera Atrás De Él Solo Para Después Escuchar A La Voz De Las Dos Personas Que Casi Lo Mataban Por Espiar Vaya Vaya Jiraiya Veo Que Sigues Con La Misma Estupidez De Siempre Date Bane Se Escuchó La Voz De Una Aparente Tsunade Y Kusina Para Que Después De Eso Jiraiya Saltara Hacia Atrás Y Justo Cuando Iba A Decir Algo Para Intentar Salvar Se Tropezaría Con Un Cable Lo Que Hizo Que Esto Al Suelo Para Que Después Esto Active A Un Mecanismo Que Provoca Que Un Bote De Pintura Roja Cayera Sobre La Cabeza Del Pervertido Y Justo Cuando Lograría Sacárselo De Su Cabeza Inmediatamente Unos Brillos Y El Polvo Pica Cayó Sobre El Provocando Que Empezara A Retorcerse Debido A La Picazón Pero De Un Momento A Otro Escucharía Una Sal Debo Reconocerlo Nar Eres Muy Bueno En Esto Junto De Que Usar Tu Jutsu Sexy Fue Un Buen Final Pero Era Necesario Incluirme En Esa Vergonzosa Técnica Dijo Tayuya Con Un Tono De Vergüenza No Finjas Tayu Sin Importar Cuanto Lo Niegues Yo Sé Que Te Divierte Cuando Hacemos Este Tipo De Cosas Para Que Después De Eso Recibiría Un Golpe Directo En El Abdomen Cortesía De La Tomate Cállate Imbécil Le Grito Tayuya Si Ama Espera Que Dijo Naruto Oh Eso Fue Un Poco Raro Pero Mejor Dime Cuando Va Despertar El Pervertido Digo Tayuya Mientras Trataba De Olvidarlo De Hace Un Momento Pues No Estoy Seguro Por Cierto Solo Me Diste Un Bote Pintura Cuando Que De Un Momento A Otro Le Arrojara El Bote De Pintura Sobre Su Cabeza Provocando Que Su Cabello Se Tiñería De Rojo Excepto Las Puntas Felicidades Solecito O Más Bien Tomatito Ahora Si Parece Susumaki Dijo Tayuya Mientras Miraba Con Orgullo Su Cometido Me Lo Quitaré Con Agua Sabes Dijo El Rubio Ahora Medio Pelirrojo Mientras Recogía El Bote Vacío Y Comenzaba A Leerlo Pero De Un Momento A Otro Abriría Los Ojos Como Platos Al Darse Cuenta De Que No Se Lo Podría Desteñir Por Lo Que Simplemente Soltaría Un Suspiro Decir Bien Jugado Punto Para Tayú Recibiendo Una Pequeña Risa De Ella Un Par De Horas Después Nuestra Pareja Que De De Una Que Que Dejarían Su Conversación Para Otro Momento Para Seguido Tratar De Actuar Lo Más Normal Posible Maldito Seas Gaki Cuando Aprenderás A Respetarme Le Dijo Jiraiya El Día En Que Cambié Sus Sucios Hábitos Viejo Pervertido Le Respondió Naruto Tratando De Ocultar El Mar De Emociones Que Tenía En Ese Momento Aunque Le Estaba Resultando Imposible Ya Que Se Mostraba Bastante Nervioso Cosa Que No Pasó Desapercibida Para El Sanin Mierda No Lo Culpo Por Reaccionar Así Al Fin Y Al Cabo Es Humano Piensa Tayuya Saca Una Excusa Creíble Y Sácanos De Aquí Pensaba La Pelirroja Algo No Está Bien Se Le Nota Bastante Nervioso Además Quien Es La Niña Que Lo Acompaña Desprende Un Luzumaki Al Pervertido Eh No Es Nada Por Cierto Quien Es La Chica Que Te Acompaña Acaso Tú Vaya Gaki Sin Duda Eres Alguien Sorprendente Si Quieres Ayuda Con Ella Toma Esto Te Dará Toda La Información Que Necesitas Para Acto Seguido Darle Un Par De Libros Muy Interesantes Oh Mierda Aquí Vamos De Nuevo Tranquila Suegrita Yo Me De Por Tayuya Oh Basta De Intentos De Contactar Con El Masaya Y El Edotensei Si No Lo Hago Terminaré Cavando Mi Tumba Pensaba La Uzumaki Muerta De Miedo Contacto Con El Masaya O De Plano Tayuya Se Volvió Loca Escojan Por Si Las Dudas Voy Por Una Camisa De Fuerza Bueno Niño Me Tengo Que Ir Los Dejaré A Ustedes Para Que Se Entiendan Más Para Acto Seguido Irse A Otro Lugar Para Continuar Con Su Busmeada Bueno Eso Salió Mejor De Lo Que Esperaba Y La Mejor Parte Podremos Saber Si El Sabio Pervertido Sigue Siendo El Mismo Con Estos Libros Pero Antes De Que Tan Siquiera Pudiera Abrir El Libro El Pelo Bicolor Sería Tacleado Por Varios Clones De La Peli Roja La Cual Se Apresuraría A Tomar Los Libros Bien Veamos Haciéndolo En El Paraíso Y Tácticas Para Hacerlo Ambas Edición De Lujo Junto Con Tener Unas Páginas Respecto A Las Primeras Ideas Autora Que Putas Madres Pasa Aquí Para Acto Seguido Tayuya Terminara En Posición Fetal En Una Esquina Que Pasa Tayute Escucha Gritar Estás Bien Hablo El Bicolor Mientras Acudía A Tayuya Para Sacarla Del Shock Pero Lo Único Que Logro Fue Que Ella Señalara Los Libros Me Pregunto Que Habrá Visto Para Terminar Así Supongo Que Tendré Que Averiguarlo Pues Aquí Vamos Que Cara Pero Antes De Abrazame Tayu Dijo Naruto Mientras Lloraba Estilo Anigme Esto Demuestra Los Desvíos Carnales De Tsunade Siendo Estas Las Únicas Palabras Capaces De Salir De La Boca De La Uzumaki Un Minuto Después Después De La Cruel Revelación Ambos Uzumakis Empezarían A Caminar Sin Rumbo Fijo Terminando Su Caminata En La Entrada De La Academia Para El Acto Seguido Naruto Se Sentara En El Columpio Que Estaba Afuera De Esta Y Que Tal Escribe Tsunade Tayu Pregunto Naruto Denotando Interés En Su Voz Pues Está Bastante Bien Equilibrado Tiene Buena Trama Los Momentos Inapropiados Al Menos Están Justificados Y Tuvo Al Menos Tres Rediseños Respondió Tayu Ya Metida En Su Lectura Aún No Lo Entiendo Se Supone Que Yo No Puedo Leer Eso Y Tú Si Porque Tú Puedes Hacerlo Y Yo No Reclamo Naruto Porque Es Una Tradición Que Las Mujer Usumaki Seamos Unas Pervertidas Eso O Tu Madre Y Yo Somos Unas Degeneradas De Mierda Le Respondió Tayu Ya Mientras Cerraba El Libro Oye Tayu Podrías Tú Ya Sabes Trataba El Bicolor De Decirle Algo A La Pelirroja Recibiendo Una Espera Para Que Lo Pidieras Para Que Seguidamente Tayu Ya Procediera A Empujar Al Rubio Provocando Que Este Pusiera Cara De Sorpresa Para Simplemente Soltar Un Wow Esto Es Nuevo Tú Y Yo Hemos Tenido Una Vida Llena De Dolor Odio Y Lágrimas Ambos La Sobrellevamos De Diferentes Maneras Así Que Démonos Unos Minutos Para Sentirnos Como Los Niños Que Jamás Pudimos Ser Dijo Tayu Ya Recibiendo Solo Silencio Por Parte Del Rubio Mientras Con El Pervertido La Tetona Y La Dedusa Orientación Déjame Ver si Entendí Me Estás Diciendo Que La Niña Que A Naruto Desprende Un Pequeño Pero Claro Chakra Asqueroso Junto Con Oler Según Tú Raro Me Tomas Buena Relación Con El Gaki Junto De Que Si Son Tan Amigos Entonces Por Que Jamás Lo Oímos Hablar De Ella Respondió Jiraiya Naruto Es Muy Reservado Respecto A Sus Amistades Aunque Ahora Que Menciona Hace Unos Días Cuando Entro A Mi Oficina Pude Sentir Que Traía Pegado Un Chakra Asqueroso Inmediatamente Me Di Cuenta De Que No Le Pertenecía Por Lo Que Entonces Ese Chakra Venía De Esa Niña Respondió Tsunade Algo Preocupada Respecto A Lo Que Podría Hacerle Esa Niña A Naruto Suponiendo Que Tu Teoría Es Cierta Y Ese Chakra Viene De Ella Que Sugieres Que Deberíamos Hacer Dijo Jiraiya Por El Momento Solo La Mantendremos Vigilada Y Si Demuestra Ser Una Amenaza Para La Aldea O Para Naruto No Dudaré En El Matarla Dijo Tsunade Tratando De Ocultar Su Molestia Respecto A Que Tayuya Dañara A Su A Hijado Ahora Que Terminaron Respecto A Ese Problema Aún Queda Uno Más Importante Y Ese Es Como Salvar Al Chico De Su Cruel Destino Junto De Que Solo Tenemos Menos De Para La Amenaza De Los Akatsuki Decía Jiraiya Suena Una Buena Idea Jiraiya Sama Pero Con El Poder Que Ha Tomado El Consejo Desde La Muerte Del Tercero Dudo Que Dejen Que Se Lo Lleve Sin Importar Si Se Trata De Usted Tsunade Sacarlo A Ventana Provocando Que Esta Se Partiera Ahora Que Lo Pienso Bien Es Un Buen Plan Decía Jiraiya Mientras Recibía Una Mirada De WTF Por Parte De Shisune Lo Que Intento Decir Es Hagamos Creer A Todos Que Naruto Murió Cuando Le Extragimos Al Kyuubi Respondió Jiraiya Te Escucho Jiraiya Hablo Tsunade Simplemente Hagamos Que Pierda Por Un Momento El Control Y Guardamos Un Poco Del Chakra Del Kyuubi Después Viene La Parte Difícil Y Esa Es Encontrar Un Cuerpo Para Sustituir Al Del Gaki Porque No Simplemente Usamos Un Clon Para Simular Que Es El Original Aclaro Shisune Si Pero Lo Más Probable Es Que Le Hagan Una Autopsia Y Si Ese Es El Clon No Pasaría Después Del Alguna Otra Idea Hablo Jiraiya Solo Para Recibir Silencio Por Parte De Ambas Te Regreso Con El Minato Y Cusina De Otra Realidad A No Esos No Son Pendejo Nuestra Pareja Luego De Haber Pasado El Resto Del Día Jugando En El Columpio Procederían A Regresar A su Casa No Sin Antes Pasar A cenar Claro Que El Bicolor Había Sugerido El Clásico Ramen Aún Que Para Sorpresa De Este La Pelirroja Lo Habría Mandado Al Diablo Diciéndole Que Hasta Ella Se Cansaba De Comer Lo Mismo Diario Por Lo Que Después De Una Pequeña Discusión De Pareja En La Cual Mantenimiento Viva La Tradición Del Hombre Es El Que Pierde Ante La Mujer Uzumaki Optarían Por Ir A Barbacoa Claro Que Naruto Reaccionaría Algo Nervioso No Por Las Miradas De Los Aldeanos Sino Que No Tenía Dinero Junto De Que Sospechaba Haber Perdido Su Sapito Pero Poco Le Importo A Tayu Ya Que Empezó A Arrastrarlo De Un Brazo Para Desgracia De Este Al Llegar A su Destino El Par De Pelirrojos Procederían A Entrar Pidiendo Una Mesa En El Al Ver Como Tayu Ya Estaba Aparentemente Tomando Sake Tayu Explica Ahora Hablo El Rubio Algo Serio Pues Que Te Digo Tenemos Edad Para Matar Entonces Porque No Para Beber Ay Puta Madre Juraría Que Aguantaba Mejor El Alcohol Decía Una Tayu Ya Que Empezaba A Sucumbir Al Alcohol Cuando Empezaste A Tomarlo Hablo Naruto Algo Curioso Respecto A Sobre Lo Que Podría Decirle Todo Empezó En Una Escapada Del Trabajo Por Parte De Una Anciana Oye Quieres Saber Un Secreto Esa Anciana Utiliza Un Hechizo Para Verso Joven Aunque En Realidad Es Una Anciana Dijo Una Tayu Ya Totalmente Ebría Va Chan Acaso Cada Persona Con La Que Se Junta Termina Pegándole La Peor Parte De Ella Si Es Así Que Le Sacaría A Mi Madre Por Cierto Como Que Hoy Está Muy Guapo Mi Okage Sama Si Podemos Ya Saber Dijo Una Tayuya Ya Sin Su Sentido Común Bueno Es Hora De Dormir Mi Loca Ebría Para Que Acto Seguido Noqueara A Tayuya Para Posteriormente Dejarla En Una Posición Que Aparentaba Estar Durmiendo Luego De Que El Bicolor Terminara Su Chica Estilo Princesa Y Saldría Del Establecimiento Al Llegar A Su Casa La Pondría Lentamente En La Cama Para Posteriormente Meterse A Bañar Para Que Luego De Unos Momentos Saldría De Este Para Posteriormente Irse A Dormir Durante La Noche Nuestra Pareja Habría Tenido Una Calmada Velada Clara Que Sin Contar El Eco De Que Ambos Se Encontraban Peleando Aparentemente Dormidos Y A Punto De Chocar Un Rasengan Y Un Chidori Lo Cual Habría Provocado Una Pequeña Explosión Quemando A Volar A Ambos Despertándolos En El Proceso Hijo De Perra Eso Me Dolió Que Mierda Estabas Haciendo Yo Iba A Preguntarte Lo Mismo Dios Sintió Como Si Una Técnica De Letalidad Impactará Con Una De Daño En Aria Y Yo Estaría En Medio De Eso Dijo Naruto Si Bueno Déjame Verla Hora Son Las 5 30 De La Mañana Mierda Yo Quería Dormir Hasta El Mediodía Hablo Tayuya Con Un Tono Que Reflejaba Algo De Irritación Pues En Ese Caso Hay Que Cambiarnos Para Continuar Con El Entrenamiento Si Queremos Darles Pelea A Los Akatsuki No Cierto Cuando Salgas Apaga La Luz Quieres Dijo Tayuya Mientras Reafirmaba Su Autoridad Bueno Que Se Diga Que Yo No Fui El Culpable Para Que Sin Pensarlo Haría Unas Posiciones De Manos Para Acto Seguido Arrojar Un Choro De Agua Directo A La Pelirroja Despertándola En Acto Provocando Varias Risas Por Parte Del Bicolor El Cual No Pudo Percatarse De Como La Pelirroja Empezaba A Levantarse Para Lentamente Empezar A Caminar Hasta Llegar Frente A Él Para Que Antes De Que Naruto Pudiera Reaccionar Tayuya Le Habría Dado Un Golpe Directo En El Abdomen Provocando Que Escupiera Saliva Y Algo De Sangre Producto Del Suerte Y Buena Salud